La escucha, el diálogo, son dos de las características fundamentales que guía nuestro Gobierno desde el primer día y agradecemos mucho las sugerencias que nos llegan constantemente, tanto de los grupos políticos como de los agentes sociales y yo creo que la acción del Gobierno está bastante alineada con las sugerencias que hemos recibido de su grupo político. Muchas gracias.